Mira a ver y que son tuyos Digo no todos son tuyos porque vi que hay de otra persona Vamos a ver, ahí hay, ahí tiene que ver Carolina, ahí ves ¿Cómo? Lalo, mira a ver Lalo Hay alguno que fue de lo que Eric y yo habíamos elegido ya Una pregunta, ¿dónde están los nombres? ¿Qué es esto papi? Ese fue de lo que... Vamos a ver, vamos a ver Este fue el que tú abriste ¿Y estaba roto? Sí, te acuerdas, ¿verdad? ¡Ay sí! ¡Diache! Sí, a ver ¡Ah! Y ese te lo dejo de parte de quien Robert? Yo no veo nada Tienes que ir viendo A ver Lalo Papi no tiene nombre ¡Ay sí! Yo te voy a ayudar ahora Mira aquí está caro ¡Más! ¡Ay Dios mío! ¡Toma! ¡Ah no! ¡El padre! ¡El padre! ¡El padre! ¡Eric! ¡Ay sí, Eric! ¡Ay Dios mío! Pero ve acá, ¿cómo es la cosa? Carolina ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¿Cómo es la cosa? Esa cosa, Eric ¿Cómo es la cosa? Gracias.